Para mí la gimnasia fue un sueño. Desde chiquita quería ser una gimnasta profesional. Eso me ayudó a aprender a dar vueltas de carro, saltos, correr. La gimnasia nunca me dejó de gustar, pero encontré nada sincronizado y esos saltos ahora los hago en el lado. A mí me gusta el nado sincronizado porque conmigo con mis amigas, me gusta aparte mucho el agua. Siempre quiero nadar y seguir más adelante. Un día de entrenamiento es... a veces tenemos clase de gimnasia, a veces de ballet, una clase de fuerza, flex y esas cosas. Y luego de ahí vamos a hacer rutinas. Cuando nadamos, nadamos estilos. Luego Ari combina la natuación con el sincro. Yo quiero llegar con el nado sincronizado a la selección nacional y por qué no a los juegos cilindros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!